hola campeones como están bienvenidos a un vídeo más de mini basketball el día de hoy hablaremos y ejecutaremos la mejor forma que existe para obtener miles y miles de diamantes aquí en mini basketball este vídeo no será tan largo así que vayamos directamente al grano pero si antes te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita para que youtube que notifique cada vez que subo un vídeo nuevo y bueno campeones nos encontramos aquí en la hucha sé que la gran mayoría sabe el potencial que tiene este servicio regalón a la hora de conseguir buenos premios y para ser más específicos a la hora de conseguir miles y miles de diamantes aquí en mini basketball cabe mencionar también que esos casi 14 mil diamantes que ahora mismo tengo es todo gracias a la hucha y en donde podemos encontrar esta beta de diamantes es en los golden dunk o mates dorados ahora mismo la apertura de la hucha me cuesta 10 mil diamantes mejor abramoslo ya nos devuelve 250 diamantes más estos 60 mil de oro estos 5 golden dunk la beta de diamantes 3 sobres y es curioso no nos dieron el mega sobre pero bueno chicos de ejecutar perfectamente los golden dunk eso significaría significaría 5000 diamantes una verdadera locura la verdad pero no lo quiero dejar en teoría mejor vayamos a ejecutar este golden dunk y sumar mil diamantes más estamos listos para este mate dorado para este golden dunk y ahí vamos esta primera bastante fácil esta segunda sin problemas esta tercera que quería sorprendernos esta cuarta que ya estamos más concentrado y se viene la quinta y la más complicada chicos lo agarramos casi al límite pero se pudo chicos y bueno campeones podemos sumar mil diamantes más en esta siguiente oportunidad el premio mayor son dos sobres dorados lo dejaré ahí nada más esperaré cuando toque de premio otros mil diamantes y si un consejo no gasten diamantes de más siempre tengan guardado para la siguiente apertura de la hucha que por cierto no sé si tiene un límite pero si saben algo al respecto háganmelo saber en la cajita de comentarios y también cuéntenme en qué nivel de la hucha están actualmente y bueno campeones hasta aquí llegamos con el vídeo por favor déjame tu like y suscríbete al canal para más vídeos como este nos encontramos en un próximo episodio chao campeones ¡Suscríbete al canal!